Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina Obstetra y Coach de Vida. Lección 359 de un curso de milagros. La respuesta de Dios es alguna forma de paz. Todo dolor sana. Toda aflicción es reemplazada por las alegrías. Las puertas de la prisión se abren y se comprende que todo pecado no es más que un simple error. Padre, hoy vamos a perdonar tu mundo y a dejar que la creación sea tuya. Hemos entendido todo erróneamente, pero no hemos podido convertir a los santos hijos de Dios en pecadores. Lo que tú creaste, libre de pecado, ha de permanecer así por siempre y para siempre. Esa es nuestra verdadera condición y nos regocijamos al darnos cuenta de que los errores que hemos cometido no han tenido efectos reales sobre nosotros. El pecado es imposible y en este hecho descansa el perdón sobre una base mucho más sólida que el mundo de sombras que vemos. Ayúdanos a perdonar pues queremos ser redimidos. Ayúdanos a perdonar pues queremos estar en paz. La respuesta de Dios es alguna forma de paz. Todo dolor sana. Toda aflicción es reemplazada por las alegrías. Las puertas de la prisión se abren y se comprende que todo pecado no es más que un simple error. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta a mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.